Ahora regresamos con la información de Yuma. Y el profesor de primaria, acusado de enviar una foto de sí mismo desnudo a alguien que pensó que era menor de edad, está de nuevo tras las rejas. Jacob Ray Williams, de 31 años de edad, fue liberado de la custodia la semana pasada, después de no enfrentar formalmente ningún cargo, pero eso cambió esta semana con un cargo formal en su contra. ¿Cómo la ve? Él fue arrestado de nuevo el lunes y apareció en el Tribunal Superior el martes delante del juez Brandon Kinsey. El abogado de Williams, Michael Donovan, se declaró no culpable en su nombre, en el nombre de su cliente. Williams es acusado de intentar conseguir fotos desnudas de una mujer que creía tener 17 años de edad a través de las redes sociales. Él permanece en custodia en la cárcel del condado de Yuma con una fianza de 25 mil dólares.